Vamos a dar un consejo de moda y de seguridad Hace un tiempo ya que se está tratando como de, entre comillas, influenciar o hay cierta publicidad sobre este tipo de zapato para usarlo en el hombre ¿Cuál es el problema? Que tiene el taco muy alto Al tener el taco muy alto lo que te produce son problemas Desde la punta de los dedos hasta el cuello Te rompe toda la cadena de la estructura del cuerpo literal Porque te saca callos, te puede sacar ampollas Te puede dar una problemática que se llama dedos de martillo Te jode la fascia del pie Toda la estructura anatómica del cuerpo por usar tacos altos ¿Cuál es la problemática? Se dice que los hombres nosotros no usamos tacos Y en realidad, esto es un taco Esto es un zapato de hombre y esto es un taco O sea, acá está, lo estamos usando, nosotros usamos taco Lo que pasa es que genéticamente el hombre es mucho más alto que la mujer Y eso vos lo podés ver en cualquier estadística o en cualquier libro de ergonomía de percentiles Si vamos a hablar de ciencia Entonces, ¿qué es lo que hay que tener cuidado? Que ese taco no tenga más de 4 centímetros Entonces, si querés usarlo más alto, por ejemplo, tenés un evento O, no sé, tenés una banda de rock y querés usar una plataforma para un show 2 horas Y bueno, te tendrás que sacrificar por el grupo, vamos a decir Pero si no, siempre optá por utilizar máximo 4 centímetros Hay unos tacos que son los cubanos, que son de las botas Beatles Que son como 5 centímetros aproximadamente Y finalmente eso los podés llegar a usar Pero no los utilices todos los días, 8 horas Porque vas a terminar teniendo consecuencias en tu salud Para redondear Bueno, eso fue todo por hoy Cuídense el cuerpo, tengan cuidado de las modas Muchas gracias por escuchar Hasta la próxima